Un eminente peligro representa para transeúntes y vehículos la recámara de telefonía sin tapa que se encuentra ubicada sobre la Carrera 15 con calle Tercera Sur, en el barrio Los Ángeles. Según información de los habitantes del sector, la tapa fue robada por desconocidos quienes aprovecharon la soledad de las calles a altas horas de la noche. Para advertir a los conductores, la comunidad ha puesto ramas y palos en la recámara. Se hace un llamado a las autoridades correspondientes para dar solución a esta problemática que ya lleva varios días.